Así es, así como todos los días del mes de septiembre, desarrollamos un acto cívico en el cual se desarrolla un tema cada día para reforzar los conocimientos de nuestros alumnos. Hemos visto los alumnos, bueno, de volverse y como siempre los próceres, se han vestido como los próceres y han dado lo que es la historia de cada uno de ellos. Sí, es que el tema que se está desarrollando el día de hoy son los próceres, entonces por eso todo el programa se desarrolla para dar a conocer quiénes fueron nuestros próceres, qué hicieron cada uno de ellos y cuál fue su historia, ¿verdad?, como prócer de nuestro país. ¿Qué tienen los alumnos el día de hoy? Hemos visto danzas folclóricas y otras actividades que están realizando. Sí, como para ubicar intermedios, porque usted sabe que los adolescentes son un poquito inquietos, ¿verdad?, y para evitar que se nos aburran solo con teoría, teoría y lo que es historia, entonces se les presentan en los intermedios algunos actos siempre referentes con nuestro país, como ser cuadros de danzas, ¿verdad?, o algo histórico de nuestro país que sea relevante, ¿verdad?, y que ellos necesiten tener conocimiento también de ello. Pero el 15 de septiembre ya están los preparativos ya del Instituto Bernardo de Galindo y Galindo para dar su marcha por los principales que hay de la ciudad de la entrada de Copa. Sí, así es, ya tenemos el plan, ¿verdad?, desde antes del primero de septiembre, ya el plan socializado con cada uno de los docentes, y también tenemos ya cómo va a ir el desarrollo del desfile, los encargados de cada grupo de estudiantes, ¿verdad?, pero la práctica de marcha pues la haremos la próxima semana. ¿La banda también está preparada para este 15 de septiembre? Sí, la banda sí, ya está, recordemos que es la que necesita más práctica, ¿verdad?, entonces ellos sí, ya tienen tres, más o menos tres semanas, cuatro semanas de estar en práctica para poder, en verdad, desarrollar su trabajo correctamente. Y tras dos años de pandemia, maestra, ¿cómo ha visto usted la actitud de los alumnos en este mes de septiembre, ya prácticamente porque este año sí se va a celebrar? Miren, los alumnos están motivados con lo que es la celebración, están motivados a participar, ¿verdad?, entonces eso es bueno, ¿por qué?, porque teníamos dos años de no desarrollar este tipo de eventos y tenemos pues los alumnos activos participando, pueden ver el desarrollo del programa, una entrega total de nuestros estudiantes, el grado que está el día de hoy desarrollando el programa es décimo A y lo está haciendo muy bien, todos los que les ha tocado hacerlo, lo han hecho muy bien. ¿Y el mensaje para la población en general y las personas que lo ven a través de estos medios de comunicación? Sí, el mensaje en este mes patrio para todos los hondureños es que como hondureños queremos lo mejor para Honduras y para tener lo mejor en nuestro país, pues depende de lo que cada uno de nosotros hagamos por él. Así es que invitar a cada uno de los hondureños que en el área, en el campo que nos corresponde, hagamos las cosas de la mejor manera, no solo pensando en nosotros, sino también pensando en hacer lo mejor para nuestro país. Gracias a los padres de familia que formen bien a sus hijos para que sean unos futuros hondureños exitosos, ¿verdad? Y que amen a su país. A la orden.